No quiero dormir No puedo saber por qué va a venir Si viene vigilada o si es libre aquí Estoy agitado, no sé por qué Porque no llega el próximo test Llega el próximo test Fugitiva 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 Menos libre y no da oración Fugitiva Fugitiva Menos libre y no da oración Porque escapó de casa Fugitiva 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 Menos libre y no da oración Esfugitiva Fugitiva Menos libre y no da oración Fugitiva 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 Esfugitiva Esfugitiva Fugitiva Menos libre y no da oración Esfugitiva Fugitiva Menos libre y no da oración 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 Gracias por ver el video.